Una persona escandalizaba en la vía pública, por lo que las autoridades policíacas procedieron a detenerlo y trasladarlo a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, en el interior fue revisado y fue ahí cuando le encontraron 30 grapas de cocaína. Todo parece indicar que esta persona se dedicaba a la comercialización de droga en la ex zona de tolerancia. De nueva cuenta, una unidad de transporte de la empresa Alianza Moderna de Campeche protagonizó un incidente de tránsito al arrollar a un motociclista en el FOBI. Pero además, en el interior de la unidad, una bebé de casi un año de edad resultó con golpes en el rostro. La unidad se dirigía al poblado de Lerma cuando ocurrió el incidente, y lo peor del caso, que pretendieron que la menor sea atendida en la clínica del Issste por la cercanía, pero no fue posible por no ser derechohabiente. El freno cae el chofer. ¿Quién la atendió? El ICP. Se viene a rescate de la policía. ¿A dónde iban? Iban a las Alermas, a la casa. Estamos viniendo de... ¿Dónde vive en el Lerma? Lerma, Lerma, Lerma. No, aquí la Lerma. ¿Y Lerma? Se está quitando la... ¿Qué no se lo quitan? Venía también. ¿Usted, señora? ¿Usted cómo se llama? Lerma, 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 Lerma. ¿Usted qué es? Yo vendo pescado. Ella es mi nuera. Daños por más de 18 mil pesos fueron cuantificados en un accidente de tránsito entre un aveo y un sur en la colonia Ampliación Polvorín. Y todo se debió a que no se respetaron los señalamientos de tránsito. El hecho ocurrió sobre la calle Margaritas y Niño Artillero en la Ampliación Polvorín de esta ciudad capital. ¡Gracias!